Diputado, pues muy buenas tardes. Acaba de terminar una sesión en la cual se tomó protesta. Quisiera que nos platicara de este nuevo nombramiento. ¿Qué opina usted en lo particular por ser un nombramiento del Congreso del Estado? Bueno, como usted se dio cuenta, ahorita se nombró al nuevo procurador. Sí. Es el doctor Sotelo Rosas. Yo tengo confianza. Creo que ya el poco tiempo que queda es insuficiente para que él pueda hacer mucho. Pero sin embargo, por la capacidad, por la experiencia que tiene. Y me refiero no a la experiencia que tenga en la impartición de justicia, sino la experiencia que tiene y la capacidad en que es abogado, con doctorado en Derecho. O sea, en impartición de justicia, pues bueno, está bien preparado. Fue diputado local, fue diputado federal. Entonces eso nos da la confianza de que él desempeñe un buen papel. Creo que es un poquito a distiempo, por el poco tiempo que hace falta ya. Pero sin embargo, pues bueno, tengo confianza en que haga bien las cosas. Eso es, señor. Pues realmente esperemos que sea una buena labor de él. Sabemos que tiene un paquete muy fuerte, lo que sea en seguridad, en delincuencia organizada. Ahora sí que no quisiera estar en sus zapatos. Admiro el valor que tiene para aceptar este puesto, pero veo que es un problema muy duro. Hay muchos, acaban de matar, pues hace tres días a dos, a un compañero en Cuyuca de Benítez, un otro asesinato que esperemos se resuelva. Tantos asesinatos de varios periodistas que han fallecido y que no han sido resueltos. Esperamos que de alguna forma logre él darle transparencia a toda la violencia, no solamente que hay en todo el estado y tantas muertes que ha habido. Bueno, que es muchísimo el trabajo que hay que hacer. Ojalá que se logre. Y pues bien, actualmente de lo que ustedes han estado trabajando, como usted como diputado en su sesión, quisiera que por favor para el público, para el estado de Guerrero, nos informara qué es lo más sobresaliente que están trabajando de su comisión. Por favor, diputado. Bueno, respecto a lo que dijo de la Procuraduría, yo creo que, para terminar con ese tema, yo creo que hace falta muchísimo en la impartición de justicia, en que se agilice en las averiguaciones previas y mucho atraso que hay. Es lamentable, lamentable el homicidio de quien sea, de cualquier ciudadano. Este, aunque a veces se le da más atención, más atención cuando se asesina a alguna persona que tenga un cargo o por lo que esté representando. Pero sin embargo, es lamentable la muerte de cualquier ciudadano. Y respecto a lo que hemos estado haciendo, pues yo como representante del Partido Verde, pues hemos estado en Acapulco en algunos eventos. El otro día inauguramos ahí la ventana ecológica frente al Parque Papagayo, que teníamos años, el Partido Verde, por medio de los regidores que hemos tenido ahí en Acapulco. Teníamos años porque no había elementos jurídicos para poder evitar que se hicieran algunas construcciones que afectan el medio ambiente y que afectan, que se verían afectadas las personas, sobre todo el turismo. Y ahora ya, pues ustedes vieron que ya hay una forma legal para evitar que se hagan baños públicos ahí, que se cierren algunos accesos a las playas. Y hicimos pues esa ventana ecológica. Estuvimos todos los del Verde, los dos diputados de aquí del Congreso y el diputado Alejandro Carabias. Hemos estado consiguiendo recursos. Aquí a nivel estatal, pues bueno, exhortando, exhortando a las instancias estatales, municipales y federales para bajar recursos para el cuidado del medio ambiente, para ecología en concreto. Y con el apoyo del diputado federal Alejandro Carabias hemos logrado bajar algunos recursos para el saneamiento de la bahía, para el saneamiento de la laguna de Tres Palos, para el río Papagayo. Y bueno, y para Acapulco ha sido el que se ha visto más beneficiado por lo que representa Acapulco, por lo que representa Acapulco para toda la ciudadanía y para todo el estado de Guerrero. Pero sin embargo, también hemos estado insistiendo en el saqueo de los recursos naturales en la tierra caliente. Los ríos han sido saqueados, arena, grava, todos los recursos naturales están contaminados. En otras partes es la tala de los árboles, en otras son las especies, animales que están en extinción. Entonces hemos estado contribuyendo para evitar todas estas cosas. Eso es bueno, pues realmente es un trabajo muy intenso, diputado. Pues yo le agradezco mucho esta entrevista en la cual usted ha trabajado intensamente y qué bueno que se logre, pues de alguna manera, pues resolver un poquito lo que es el problema ecológico, que es un problema bastante fuerte, pues desgraciadamente con la gran densidad de población que hay, ¿verdad? Pues ya nomás le queríamos pedir por favor su nombre para la televisión. Buen filio Peñalosa, soy diputado por el Partido Verde y agradecerles, agradecerles yo a todos mis amigos de medios de comunicación y un saludo muy especial para la ciudadanía del estado de Guerrero. Pues muchas gracias diputado, que tengan ustedes pues mucho éxito. Gracias.